Nuestras mentes y almas contienen volúmenes escritos de nuestras experiencias y emociones. La conciencia de cada individuo es una colección, un universo de recuerdos que hemos catalogado y amascenado en nuestro interior como una biblioteca privada de nuestra larga vida. Es algo que nadie más puede compartir por completo, algo que se quema y desaparece cuando morimos. Pero si se puede tomar algo de esa colección interna y la compartes con una persona o con el resto del mundo, tu historia contada o recitada adquiere vida propia para la eternidad. Una historia que contar. Bienvenidos, Silver Escuchas, a otro episodio más. Gracias, tremenda introducción. Gracias, Ale. Yo tengo un serio. Si en la pasada entrevista hablaba de una viga, francamente no se cómo dar a esta persona. Voy a decir que conseguí una de esta calidad, prácticamente tenía el álbum entero lleno. Tenemos un comandante, amigo, hermano de vicisitudes, socorrista, quien con su ejemplo y te ha marcado hitos para que todos los que hemos encaminado en alguna dirección aprendiésemos. Hemos dejado todo un amplio legado que no se ha desmontado del tren de la gerencia en administración de riesgos de esa y demás. Señores, nuestro hermano, hermano de hocitaría, Erwin Roberto Dolibó, bueno, mano de Pompe.. Gracias Ando y Aldrin primeramente permítame felicitarlo a ambos porque esta plataforma que ustedes están utilizando está llegando más allá de lo que ustedes se están imaginando porque siempre me comentan los episodios que mandan en diferentes yo creo que se ha convertido ahora mismo en una plataforma fundamental, no solamente para ver la historia pasada, sino también el momento y el empuje de todos los temas que ustedes tocan pero yo creo que ustedes hablaron demasiado porque yo no soy una viga, yo soy entre algo y yo creo que yo soy la burra que dicen en lo que son repetidos No creo, no creo, no creo no creo, no creo No, no, no ¿Qué pasa comandante? ¿Qué pasa? No, no Honor a quien no lo merece y gracias por el gracias por ese elogio Bien Olivares ¿Dónde nace Edwin Edwin Robert Olivares? ¿Sabe que yo yo soy una mezcla entre una mezcla entre sureño y chivaeño pero nacido en la capital porque mi señora madre de la Mata de Falfán ¿verdad? y mi padre de la zona de San Francisco pero yo nací en la ciudad nací aquí en la capital aunque después fui al sur después fui al Chibao de nuevo pero nací ahí en la ciudad murallada de la de la zona colonial específicamente Oh, no sabía que porque yo yo supe de ti fuera que tú vivías en Miraflores ahí Sí, pues yo comencé ahí en la zona colonial en Ciudad Nueva Entonces después de ahí Exactamente y la José Gravel García de ahí nos fuimos a Miraflores y y de Miraflores a Garcúe Miraflores a Garcúe así mi mito Naco y para atrás de nuevo y aquí ando vivo por los menesteres altruistas Ah, no, eso es fácil Tú sabes que Aló, me escuchan Sí, sí, sí Sí, eso fue fácil porque No, yo lo estoy escuchando ¿Usted no me está escuchando? Sí, yo te estoy escuchando Olivares, continúa Ok, yo decía que yo me meto en estos temas sencillos Un amigo de la familia Ese fue mi primer paso Es la primera vez que voy a decir Estaba haciendo el curso de salvamento acuático que daba la Cruz Roja Dominicana Yo era un tiguerito Yo creo que yo ni 10 años tenía ¿De qué de qué de qué año estamos hablando Olivares? Oh, pero estamos hablando de antes el huracán Daví 1984 algo así No, el huracán Daví es 79 y yo estoy hablando antes el huracán Daví Yo era un tiguerito cuando eso Ogando sabe lo que voy a decir ahora existía la peñita de Guivia Ok Entonces que era el trampolín que estaba en Guivia ¿Qué pasa? Los cursos de salvamento acuático de la Cruz Roja lo daban en Guivia Ahí fue la primera vez y lo daban todos los días a las 5 de la mañana la gente iba a Guivia a ser y ahí tomaba el curso Entonces yo era un tiguerito y con un amigo de la familia como yo vivía en la zona colonial bajaba a Guivia a mirar y yo miraba y ahí aprendí a inclusive a nadar Luego de eso ya yo me mudo a Miraflores Entonces ¿Qué pasa? Yo siempre veía la Cruz Roja de hecho aprendí a montar bicicleta en la Cruz Roja cuando la Talvia era de tierra esa es la historia pero yo ingresé al grupo 9 yo estudiaba en el colegio Don Bosco ingresé al grupo 9 de los Boy Scouts del colegio Don Bosco y ya por ahí comencé a dar mis pininos entonces ¿Qué pasa? Vino el huracán David en el 79 yo qué sé yo tengo 11 10 años y yo cruzo con porque el jefe de mi patrulla vivía también en Miraflores frente a mi casa en la misma Dunán al lado de mi casa y entonces cruzamos a colaborar en la clasificación de ropa y de comida Ok ¿Tú hablas de tú perteneciste también a los Scouts o era un equipo No, no yo pertenecí a los Boy Scouts el grupo 9 del colegio Don Bosco que lo dirigía José Peña Otro hijo de Van Der Power Increíble son muchos que van ya Van Der Power hizo un trazo a los grandes líderes del mundo o sea había hasta presidentes de Estados Unidos que pasaron por la mano de Van Der Power Sí, 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 sí aquí ya van como 5 o 6 grandes líderes claro entonces ahí yo voy a Cruz Roja obviamente yo vivía frente a frente a la Cruz Roja o sea y me ayudé a la clasificación de ropa que iban ahí eso fue 79 básicamente esa fue yo creo para mí que esa fue mi entrada luego hago el curso primero auxilio básico ¿Tú recuerdas quién fue el instructor Sí, claro Daniel Mueces fue el instructor mío y Alejandro Valverde Podetá que tomamos el curso juntos los dos y Miguel de las Rosas Miguel estaba tomando el curso primero auxilio también Sí, nosotros tomamos el curso juntos toditos somos promoción de ese curso entonces estaba Daniel Mueces entonces quien se queda como monitor luego de esos cursos son Miguel de las Rosas era el monitor de Ramoncito Pérez que era un instructor también de primero auxilio y de salvamento acuático Daniel Mueces también era instructor de salvamento acuático porque lo de la Cruz Roja tenían era que los instructores de primero auxilio en ese entonces también eran salvavidas y de los mejores luego estaba me acuerdo yo entonces era exactamente entonces también estaba uno de los instructores era Andrés Martínez que también era subdirector de la dirección de socorro de ese momento y Alejandro luego de ahí tomamos pero yo no pude el curso de salvamento acuático porque yo era el macarajito pero Alejandro era un carajito también lo único que Alejandro llevaba era libra por ser siempre un gordito y hizo el curso de salvamento acuático también con el de primero auxilio eso sí así es pero estamos hablando ahí 80 81 por ahí es que estamos no estamos muy lejos de esa fecha entonces y luego de ahí yo nunca fui de la cruz de la juventud ojo con eso olivar ya estaba conformado la dirección de socorro como tal en esa oye bien eso es una pregunta importante porque he oído muchas cosas ahí hay hay cosas que yo tengo que hacer realista que yo no la vi pero yo me he dedicado a investigar el tema de socorrismo en República Dominicana fíjate algo primero la cruz roja nace en República Dominicana aunque hay unos nuevos actores que cambiaron la fecha nace nace en el 1927 según las evidencias que están ahí sí 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 entiendes o sea un agosto del 27 pero ya yo sé que hay una nueva fecha que quizás habrá algún argumento como yo le dije al presidente actual de la cruz roja que sería interesante que yo argumentaran bien esa fecha en una visita que le hice se dice que por la fecha que nos dieron a nosotros todo el tiempo fue 15 de agosto de 1927 27 pero ahora recién estuve en una reunión después que también tuve una discusión con alguien de difusión de ellos de la gestión pasada de esta misma gestión y me discutieron de fecha pero bueno a lo mejor la cruz roja que yo conocí es diferente a la de ahora puede ser ese es mi concepto verdad pero ok qué pasa si la cruz roja ya estaba en el 27 y nosotros tuvimos el huracán San Zenón en el 30 y el terremoto en el 46 la cruz roja fue la única institución que dio respuesta o sea algún concepto de la palabra por lo menos de socorrismo ya existía pero la dirección de socorro ya comienza a coger forma bien real en los años 70 mi amigo personal que todavía está en vida Franklin Polanco anote ese nombre ahí Franklin Polanco Franklin Polanco organiza el tema de salvamento acuático y primeros auxilios de la cruz roja así era que se llamaba el departamento de socorro todavía no tenía el nombre pero ese nombre era global o sea ese nombre era casi en toda la parte donde existía una sociedad nacional qué pasa también estaban los mellizos de sangre con él que manejaban la parte del salvamento acuático Atahualpa que tienen que entrevistarlo y ese otro nombre que tenemos que mencionar todo el que habla de socorrismo en República Dominicana y te voy a mencionar porque más adelante Atahualpa también hacía pinino en los 70 pero luego se tuvo que ir y regresa después ya en los años 80 pero se llamaba primero auxilio y salvamento acuático Franklin Polanco que todavía hoy trabaja para el gobierno americano fue un individuo que vino el cuerpo de paz todos lo conocen y los famosos mormones y todo el cuerpo de paz se mete en la Cruz Roja Dominicana como hizo en toda la parte del mundo unos dicen que es la agencia de inteligencia lo que es como digan pero se entró a través de la Cruz Roja a conformar ese departamento el primer auxilio y entonces por eso entra Franklin Polanco Franklin Polanco le da esa forma pero ya en los años que nos impacta el huracán David ya la liga de sociedades del Cruz Roja lo que hoy se llama Federación del Cruz Roja conforma las direcciones nacionales de socorro y emergencias en diferentes partes del mundo que en otros países le llaman Dirección Nacional de Socorrismo aquí se llamó Dirección Nacional de Socorros y Emergencias entonces ahí viene acuérdate que ya el presidente Antonio Guzmán designa como director ejecutivo a su hermano al doctor Guzmán Dolón Guzmán y este trae a Miguel Demetrio Castillo al licenciado Miguel Demetrio Castillo como director nacional de Socorro y Emergencias de la Cruz Roja de la Cruz Roja Dominicana que estaba en la segunda planta arriba estaba la Dirección Nacional de Socorro con una oficinita de comunicación que dirigía a un muchacho que se llamaba Gustavo que era hijo de la secretaria del director del secretario de la Cruz Roja que era el doctor Álvaro en ese momento entonces pero la Dirección Nacional de Socorro nace en 79 cuando era Candaví nace la Dirección Nacional de Socorro y Emergencias 1979 Miguel Demetrio era el primer director nacional y su director nacional de Socorro era Andrés Martínez quien es de la mano de Andrés Martínez entra Miguel de las Rosas porque él era vecino de Miguel de las Rosas y lo llevó allá entonces Andrés Martínez decía que yo era su secretario porque todos y todos ellos iban a mi casa con el negocio de mi mamá y ahí nos hicimos nos hicimos amigos pero básicamente ahí nace la Dirección de Socorro ese año en 79 luego Atahualpa releva a a Miguel Demetrio cuando llega y te puedo decir algo por ejemplo la Dirección Nacional de Socorro cuando hace ese crossover de lo que era antes de los 70 a los 80 que de la mano de Miguel Demetrio Castillo tenía un un prestigio ejecutivo esa puede ser la palabra porque por ejemplo subí ahí a la Dirección de Socorro eso era era muy restringido o sea pero tenía su prestigio y teníamos en ese entonces ya todavía la Cruz Roja tenía presencia a nivel nacional las ambulancias a nivel nacional el director nacional de Socorro le dio un nivel fuerte ahí estaba obviamente había un apoyo del director ejecutivo porque el doctor Guzmán tenía un hijo que se llamaba Silvestre Guzmán que se hizo socorrista también se hizo salvavidas tuvo muy de cerca entonces apoyaron ahí a la Dirección Nacional de Socorro desde entonces y obviamente siempre la Cruz Roja tuvo un fuerte en el país en el tema de salvavidas o sea acuérdate que la Cruz Roja los todas las costas de la República Dominicana en Semana Santa estaba cubierta por la Cruz Roja entonces la Cruz Roja tuvo un un fuerte en esa época producto después del huracán de que también tuvimos quizá y no digo quizá no fuimos hasta cuando tuvimos por ahí todos la institución con más carpa prestábamos carpa y todavía teníamos carpa guardada para poner puestos de socorro entonces ya después de el metro Alejandro obviamente ya comenzó a desarrollarse que ese otro nombre que debemos mencionarlo mucho el de Alejandro Valverde Podetá Miguel de la Rosa y a Atahualparri ya entra Atahualparri como director nacional de socorro luego por un cambio el doctor Martínez Castillo como director ejecutivo de Sina a Atahualparri como director nacional de socorro y a José Norberto como su director de socorro José Norberto uno que le dicen José Bajá que de San Cristóbal también tiene su historia y sería bueno que ustedes lo entrevisten también porque aquí cada quien tiene una historia desde el punto de vista de cada quien verdad sí 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 porque eso es lo que estamos diciendo en cada momento esto es un rompecabezas que cada quien pone una ficha ahora mismo estamos yendo yo creo que el error más grande que ha cometido la Cruz Roja Dominicana a lo largo de su historia no fue no hace Alejandro Valverde director de socorro o director ejecutivo eso es algo que Alejandro algún día va a tener que explicar porque él nunca aceptó eso pero ese es y mira que lo estoy diciendo comenzando esta entrevista que debería decirlo más para adelante sí sí pero eso también lo discutiremos más para adelante porque Alejandro debió ser ya un expresidente de Cruz Roja no un expresidente pero eso será después que se analice haremos ese análisis entonces seguimos con el primer director de socorros Demetrio Castillo sí después fue Atahualpa Rí Atahualpa Rí Atahualpa Rí claro eso sí obviamente ya como dirección nacional de socorro pero quien lo organiza eso se llama Franklin Pulanco entonces acuérdate y volviendo un ejemplo a los años 60 y pico de la Cruz Roja Dominicana sale la defensa civil en el 64 aunque ellos dicen que fue en el 66 pero ahí hay un decreto de formación en el 64 que mandó ya el tribuirato y el primer director de la defensa civil fue el doctor Félix Martínez que era director de la Cruz Roja la Cruz Roja la Cruz Roja Dominicana fue que empezó este tema en el país díganlo aunque no eso no le guste a otra gente verdad pero esa es una realidad entonces después después que salió Atahualpa como director ahí hubo un ciclo de muchos cambios en García Romero Tony García fue director Atasio Belial fue director también de socorro en esa época sí claro cuando Nadine Curi y ahí sería bueno que yo escuché la entrevista de Daniel interesante entrevista pero tengo que acordarle a Daniel que que yo me acuerdo como ahora cuando ellos llegaron a la Cruz Roja yo escuché que él dijo que yo llegué que cuando yo llegué cuando yo llegué con Adoni 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 era el vecino del frente que le dicen el tabaco el tabaco pero Adoni vivía en Nueva York cuando ya yo llegué a la socorrita y entonces cuando Adoni viene de Nueva York junto con Alejandro eso ya es casi saliendo de la Cruz Roja Guaroa porque Guaroa sale de la Cruz Roja con por el doctor Nadine Curi el doctor Nadine Curi estamos hablando 86 87 por ahí que lo sustituye a a este muchacho a a Guaroa que no tenía funciones tampoco directivas sino era un socorrita que que hay un dato importante y curioso también en la República Dominicana y es que Los Mina el barrio de Los Mina tenía una cantera de grupos de socorros diferentes entonces existía un grupo que se llamaba cuerpo de socorrista de Los Mina que lo manejaba Tony Manseo y Guaroa Velake entonces de ahí porque Guaroa era boicado también pero también tenían ese grupo de socorrista de diferentes grupos de socorros siempre Los Mina tenía muchos grupos de esos de apoyo entonces de ahí es que ellos se acercan a la Cruz Roja mi amigo Daniel yo me acuerdo cuando hizo el curso de salvamento acuático y después se va de la Cruz Roja cuando en un momento dado la Cruz Roja no sé no sé qué pasó exactamente con un grupo de salvavidas que en una semana santa fueron toditos para la defensa civil un tema creo que de mal manejo por parte de Papito todos los que estamos aquí conocemos la actitud de Papito que Dios lo tenga en gloria que para mí de hecho me acuerdo cuando Papito un día se levantó en un curso en los años 80 por ahí que se quería desayunar con jugando en Jarabacoa creo que en el curso CPI el CPI si no en los 90 en los 90 en los 90 exactamente entonces Papito hoy me desayuno un socorrista si yo lo dijo abiertamente entonces Papito hizo ese proceso entonces estos muchachos Guaroa Daniel y ese grupo ya se fueron a la defensa civil ya Guaroa creo que estaba adelante por un tema ahí que no tiene que venir a colisión en este momento pero yo todavía era un carajito pero yo nunca yo siempre me mantuve en el área de socorro con ciertas habilidades de como yo manejaba si pudiéramos hablar ahora yo era un popi guau guau podía financiar algunos procesos de estos muchachos del equipo de André Martínez específicamente que era Martín Tiguera pero después de Atahualpa vino te dije que vino Papito es una mezcla y García después Papito y también luego Martín Acosta es interesante ese tema también pero Olivar entonces no había el Cruz Roja Juventud para esa época solamente estaba el Departamento de Socorro había juventud el que nunca fue a juventud fui yo quien estaba en juventud si tu recuerdas oh claro Grecia Grecia Graciela Váez era la directora de juventud y después Ivonne Velázquez y luego volvió Grecia y luego fue Papito pero la formación más grande a nivel de la actual juventud nace de la mano de Grecia Graciela Váez y de Ivonne pero que la juventud era tan fuerte que la juventud manejaba un programa que se llamaba Cruz Roja Escolar la brigada Escolar en todo el liceo todo el liceo de Santo Domingo principalmente tenían una brigada Escolar de la Cruz Roja de ahí se nutría juventud a nivel central y la dirección de socorro también se nutría muchas veces de ahí ¿qué pasa? también la señora Ivonne que llevó impulsó ese proceso después también Papito que es un tipo que nace en el Comité 14 que ese Comité 14 de la Cruz Roja lo formó el doctor lo formó Frank Guillén que es una persona que la Cruz Roja Dominicana tiene una estatua en el frente Dios lo tenga en gloria también yo lo tengo en gloria Frank Guillén formó el Comité 14 pero Frank Guillén antes de formar el Comité 14 oye lo que hizo Frank Guillén creó el departamento de búsqueda junto con este actor Mateo el que llaman el raso Arepita ellos tenían lo que llamaban el departamento de búsqueda que era un departamento que un ciudadano X perdido de Dominicana en un país del mundo por la guerra por lo que sea o aquí un extranjero ellos generan ellos hacían el proceso de búsqueda de esa persona donde quiera que tuviera pero Frank Guillén si me permites Olivar en otros países se conoce como restablecimiento de lazos familiares en nuestro país es búsqueda pero no búsqueda y recate sino como Olivar está especificando así mismo básicamente de lazos familiares claro que eso de hecho hay un caso famosísimo que lo conocemos todos que fue a buscar después asilo y que buscó asilo allá el famoso húngaro ese duró muchos años durmiendo todavía lo vi lo vi en el conde todos estos días todavía ah no por eso quedó allá él le gustó entonces es así Frank Guillén fue también quien también impulsó la actitud de la juventud pero también Guillén creó lo que le llamaban había un programa de clínicas en los barrios la actitud roja tenía una clínica en Crito Rey pero que es un programa que venía de los años 70 que la actitud tenía antes de la guerra para que la actitud tenía al no tener comité lo que tenía era como salita de emergencia en algunos sectores pero entonces en esto ellos crearon un programa que tenían una actitud roja que de ahí sale el hoy famoso doctor Cruz Jiminean sale de un programa de la Cruz Roja que manejaba él la clínica de la Cruz Roja que estaba en Crito Rey la manejaba Frank Guillén y de ahí el estudiante en medicina que iba a todo operativo médico hoy llamado doctor Cruz Jiminean sale de la mano de Frank Guillén si me permite Edwin esas eran las clínicas ambulatorias o clínicas rurales que en Santo Domingo eran eran en todos los barrios pero fuera de Santo Domingo también eran las clínicas a las que la gente se dirigía antes de ir a un hospital así mismo entonces también es importante decir que había un programa de televisión que era la Cruz Roja con el pueblo así que pues se manejó mucho que lo tuvo la señora Tomasina la tuvo un señor llamado Eduardo Álvarez pero eso también fue idea de Frank Guillén que vuelvo y te repito debería haber una estatua de Frank Guillén en la Cruz Roja y no te olvides Edwin que fue el primer periodista que dedicó pero Frank Guillén a pesar de no tener mucho conocimiento en mercadeo marcadeó muy bien para esa época Frank Guillén oye pero que Frank Guillén no era profesional Frank Guillén no era profesional y tenía este programa de televisión como dice un periodista totalmente empírico y subió el rey de la Cruz Roja totalmente luego entonces que eso sería un programa entero de hablar de ese gran líder luego como estamos hablando de juventud Papito Belial entonces en juventud para mí uno de los líderes más grandes que ha tenido la Cruz Roja Dominicana y de masa fue Papito Belial con toda su forma porque conocemos las rabietas que jugando hacía que Papito cogiera y yo y yo también y tú también aquí mismo es porque él se lo quería comer a ustedes sí pero que no me puedo salir del lío tampoco a esta altura entonces luego de Papito tuvimos en la dirección de socorro tuvimos el tema de Martín Martín tuvo que Martín Acota fue espectacular el caso de Martín porque yo me acuerdo creo que Martín fue antes de Papito porque Papito tuvo como dos veces también entonces Martín Martín Acota me acuerdo yo que iba saliendo fue una inundación que había y la esposa de Martín era la secretaria y le dijo Martín y Papito siendo el director de socorro todavía hoy se lo recuerdan a Martín pero Martín duró muy poco la dirección de socorro entonces después Miguel de la Rosa para mí eh si la cruza tiene también otro otro baluarte se llama Miguel de la Rosa porque el tipo que garantizó la disciplina todo el tiempo siendo siendo un tipo de un barrio popular siendo un tipo que le gusta la vida alegre que no entremos en esos detalles que lo conocemos la vida notámbula pero mantuvo la disciplina todo el tiempo en la Cruz Roja o sea la Cruz Roja otro otro grande de Villaconsuelo no no la Cruz Roja tiene hoy que todavía la disciplina se mantiene en lo poco que se puede mantener fue gracias a Miguel otro grande de Villaconsuelo como dice Ogano entonces hay un proceso que brinque cuando Atahualpa comienza la masificación del personal porque no había tanta gente entonces Atahualpa crea la formación de brigadas brigadas uno dos tres que eran con números eran tres semanas acariciando la talvia todos los días esa talvia se acariciaba todos los días y se terminaba en la cuarta semana con una caminata boca chica luego iban a Contanza un curso de sensibilización y socorro que también era la misma híbrica pero esta vez en vez de Talvia en la montaña entonces ahí apareció en escenario ese famoso instructor Félix Dan Blu muy conocido para esa ¿en qué año estamos hablando Olivares? no estamos hablando 80 abajito Félix Dan Blu también desde esa época porque Félix Dan Blu va a vivir en Contanza Félix Dan Blu después en los 90 que vas aquí a la capital pero Félix Dan Blu era del grupo de Atahualpa de Contanza Félix Dan Blu había otro que murió que se llamaba Mesón todos esos muchachos eran del grupo de Atahualpa pero ellos vivían en Contanza ellos no habían bajado nunca a la capital a Sevilla al Socorrimbo pero ellos sí eran puro contancerro de allá arriba de la loma acabaron con todo imagínate mataron con el frío a uno pero también con la época de Demetrio se daban un curso en la montaña que estaba Rafaelito López área Rafaelito Ciclón ese era uno también muy famoso que era del área de comunicaciones pero también Oriundo de Villajuana y ex director de Socorro según me informan también él era de Villajuana pero no llegó a la dirección él no llegó a dirigir Socorro pero él sí de Villajuana ese Villajuana era el 100% que quedó después del lado de Villaconsuelo porque cuando cortaron Villajuana quedó también del lado de Villaconsuelo pero de Villajuanero pero de ese grupo de esa camarada de esos que iban todos los días apareció Melvin Linares Melvin Vera porque la cruz se nutrió mucho de Villaconsuelo y Villajuana pero eso tiene un porqué de Villaconsuelo entra de la mano de Andrés Martínez quien es que lleva luego a Miguel de la Rosa y Miguel fue asociando uno que otro de ahí y los de Villajuana entran porque los inquilinos que se quedaron para siempre con eso estoy diciendo lo del liceo panamericano porque ese terreno era de la Cruz Roja los estudiantes del liceo panamericano se metían a la Cruz Roja de ahí sale Gustavito Saya que a pesar de que su papá don Gustavo era bombero pero Gustavito no le interesaba pero Gustavito estudiaba en el liceo panamericano y cruza para allá también fue director nacional socorro en los años de la doctora Belial que luego si me permite si me permite cada vez que el liceo unión panamericana empezaba a hacer sus rabietas y sus ríos cuando se le tiraba a la policía cruzaban la valla y se refugiaban en la embajada que era la Cruz Roja Dominicana así es respetada respetada todo el tiempo hasta los otros días que vi que permitieron que entraran adentro con razón y sin razón pero eso nunca había pasado pero está bien entonces esos muchachos del panamericano y como la cruza también tenía fuerza en el panamericano ellos se quedaron ahí porque es importante saber que ese terreno ahí de la Cruz Roja ese terreno ahí era que iba ahí la piscina iba en una serie de proyectos pero pero qué pasa acuérdate que la Cruz Roja estaba en la primero ese terreno totalmente era la Cruz Roja el Liceo Panamericano estaba antes donde estaba la Biblioteca Nacional entonces como ellos hacían algunos líos ahí y al lado le quedaba la Embajada Americana los americanos pidieron que los tragaran entonces va la guerra en el 68 muda el Liceo Panamericano ahí perdón había mudado en el 68 a la Cruz Roja en ese terreno porque y luego le quitó un pedacito y puso el Liceo ahí porque la Cruz Roja inicialmente en los años 60 estaba en la Galván donde está el centro sanitario donde no vacunábamos exactamente y antes de ahí estaba donde está el centro una vacuna también que queda en la Santiago el núcleo el núcleo ahí mismo estaba eso todavía está la Cruz ahí pues entonces en el piso eso es así por eso la Cruz Roja se nutrió mucho de los barrios en ese entonces y entonces después Gustavo Usaya llega también como director de socorro ah y un espérate que eso es mucha vaina y uno brinca es que es que tú estás haciendo el ejercicio la Escuela Nacional de Socorrismo que es una idea de Atahualpa pero siempre estuvo dirigida por Alejandro Valverde Poeta que de hecho en estos días recientemente yo visité la Cruz Roja tenía mucho que no iban y fui allá a una reunión y vi que la Escuela de la Cruz Roja tiene el centro de entrenamiento tiene un nombre quizás de una persona que quizás hizo su rol en su momento pero yo solo discutí yo ahí mismo si la Escuela de la Cruz Roja tuviera un nombre debiera llamarse Alejandro Valverde Poeta sin lugar a dudas totalmente de acuerdo sin lugar a dudas debería llamarse Alejandro Valverde Poeta y te voy a decir por qué no porque sea mi hermano ni porque sea un gran amigo ni porque sea nada de nosotros ni que sea mentor de mucha gente Alejandro Valverde Poeta fue de los responsables de que la miel que la Cruz Roja se la esté comiendo otro hoy Alejandro Valverde Poeta fue responsable de la formación y desarrollo de que no que hay pocos formadores y desarrolladores y formadores y y y tipos que hayan desarrollado procesos propulsores propulsores de desarrollo sí propulsores de desarrollo que hay muy poco en la Cruz Roja Dominicana y Alejandro Valverde es uno de ellos y si no es así la ley que descentraliza la Cruz Roja no fuera ley hoy yo eso bueno sin hablar del peluquín pero aparte de todo hay que recordar como tú mismo has dicho Edwin que la Cruz Roja anteriormente tenía dos programas dos cursos primer auxilio y salvamento es con la gestión de Alejandro que estos cursos se expanden y explotan y no solamente que se expanden no solamente que se expanden Alejandro Valverde sacaba de su bolsillo para buscar manuales para venir a multiplicar conocimiento y eso no lo hace todo el mundo eso todavía hoy en la era de la tecnología eso no se hace Alejandro Valverde y Miguel de la Rosa y 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 el mimiógrafo de arriba, a tirar figurita por figurita. Sí, positivo. Eso es parte de la historia, eso está ahí, eso no lo puede borrar a nadie. El rol que Aldrin tuvo y muchos muchachos que en su momento quizás tuvimos opiniones encontradas fruto del mismo momento no lo puede borrar a nadie. Eso es historia. Eso es historia. Le guste o no le guste a quien no le... Son historias y eso por eso quizás en algunos momentos yo me he hecho mis pronunciaciones. Cuando murió Papito, ¿tú crees que a mí no me dolió que la clube a mandar una ambulancia, que la puerta había que amarrarla con un alambre? Pero ven acá. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Eso llora ante la presencia de Dios. Cuando llamé a Sergio Rafael Valga Puente, Dios lo tenga en gloria también, ese muchacho yo le dije, yo voy para allá, para la Cruz Roja y yo le voy a entrar a Papito allá adentro, quieran ustedes o no quieran, para que ustedes lo sepan y me le van a cambiar hasta la ambulancia porque le voy a traer el muerto en el frente. Dicho y hecho, lo cambiaron. Pero eso te decía lo de Alejandro, que hablábamos de la escuela. ¿Tú sabes cuánta gente pasaron por la mano de Alejandro? Hoy, profesionales en posiciones, gente de bien. Ninguno de ustedes, yo lo he visto, nunca metido en ningún problema. Eso tiene que ver con la formación que hubo ahí. Claro, claro. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, nos quedamos, Olivares, nos quedamos en el director de socorro, Miguel de la Rosa. Y Gustavo. Gustavo Salla. ¿Quién sigue después de Gustavo Salla? A Gustavo los Rereva, creo que fue 12, porque fue... Máximo Wagner Canela. No hay que decir, no diga el alga, ¿eh? Que ese es mi hermano. Yo dije Máximo Wagner Canela. Aquí no estamos dando alias, por favor. Máximo W. Canela, aquel muchacho que vino de Manganagua en una bicicleta, la Cruz Roja, que reparaba regularmente Canela, lo que trabajaba Canela era reparando estufa en Manganagua, pero... Oye, Canela es un ejemplo de superación. Hoy doctor, hoy coronel de los bomberos, hoy doctor... No, por eso te digo, Canela es un ejemplo de superación, porque Canela vino como aquel muchacho y se hizo, y se hizo, y se hizo, y hoy es un médico respetado y con grandes responsabilidades, pero Canela jugó su rol en la dirección de socorro también. ¿Qué tiempo duró Canela? Canela estuvo dos veces en la dirección de socorro y estos muchachos siempre poniéndosela, haciéndosela difícil, un tipo tan bueno. Dejándoles regalos encima del escritor y toda la vaina. En su primer periodo duró más o menos dos años y en el segundo fue en esa guerra intestina por el cambio de ley y esto, aquello. Yo relevo a Canela. Yo relevo a Canela. Ok. Aquí es la época donde vamos a desglosar entonces tu época. Yo relevo a Canela y... Porque tuvo muchos florecimientos, muchos. Yo relevo a Canela y otro dato histórico. A mí me ponen por tres meses. En lo que... Promatorio. Sí, no, en lo que Martín Acota viene de... de Costa Rica que estaba haciendo un curso. Entonces, cuando él llegara yo le iba a dar la posición. Lo que pasó fue ahí que yo usé el truco que yo hago hasta el día de hoy. ¿Cuál es el truco que yo uso hasta el día de hoy? Lo voy a relevar ahí para que todo el mundo lo copie. Yo me rodeé de los mejores hombres del momento. Sencillo. No había otro. Entonces... ¿A quiénes tú tenías a tu lado en ese momento? Bueno, no en el momento, no. Durante toda mi gestión yo me rodeé de los mejores hombres del momento. Pero ¿cuáles eran? Dame el nombre. Lo voy a decir con nombre y apellido. Los que transformaron... Porque aunque yo fuera la cabeza, la dirección de Socorro no la transformé yo. La transformó ese equipo. Quien se inventó el FOBAPE fue ahogando. Y tú y ellos, o sea, ustedes hicieron su vaina ahí. O sea, eso no me lo inventé yo. Eso que todavía hoy lo ha copiado. Todas las instituciones lo copiaron. Eso ellos obviamente le cambiaron su nombre, pero lo copiaron. Quien se inventó la vaina de los suaves fueron ustedes. No fui yo tampoco. Entonces, dale vida a los suaves que eran los popis del momento. Los que hoy son popis porque eso no... Ese otro tema, eso no lo inventamos allá, ¿eh? Entonces, tener a Alejandro Valverde Podetá en la escuela. Tener también ahí a Miguel de las Rosas al lado. En Comperaciones. Claro. Teníamos también, entonces, creamos a un Luis Binet. Tener a un Ogado ahí. Tener a un... A este muchacho que venía, que lo mandamos a toda la academia, a Bantroy. Bantroy Medina. Tener a Adri, a la hermana de... Y tener a Julio de Peña. Tener a... ¿Cómo es que le decían? A la salsa. A Adri, Alejandro Valle. Ay, y... Que... Por esas promociones... Bueno... Olivares. Perdón, Olivares. Perdón, Olivares. Hay algo que hay que destacar también porque mucha gente no sabe esto. Fue durante la gestión de Olivares que de una manera, no sé si decir empírica o una manera muy interna, muy localizada o focalizada, se crea la posición de encargado del voluntariado, aunque sea solo para la capital en ese momento. Pero ese concepto sale de la gestión de Edwin Olivares. No solamente eso. No solamente eso. Espérate, Orlando, que hay cosas que hay que hablar todavía. Creamos la unidad de emergencia médica. Sí. Se creó ahí. Ya tenemos varias personas entrevistadas de la unidad de emergencia médica. Que sepan que eso nació ahí con Julio de Peña a la cabeza. Ahora menciona la fuerte, la de los chalecos azules. Menciona esa fuerte ahora. Bueno, la unidad de rescate. Pero yo te voy a decir una cosa. Aparte de la unidad de rescate, que creamos los uniformes y los chalecos que después usaron la dirección de droga lo crearon ahí con ideas de todos ustedes. Y otra más. Y Ogando sabe lo que voy a decir ahora. Los colores, las cintas, los carnes. le daba la disciplina y el respeto y el escalón de cada quien. Escalafones. El escalafón. E impulsaba al voluntario y al socorrista a capacitarse para adquirir el próximo color. Claro. El tema de motivación. Tú recuerdas algunos nombres de la unidad de rescate de esa época. Yo he visto fotos. Da algunos nombres. Entonces, esos eran los guaguaguas. Ojo con esto. No, no, lo de la unidad de rescate. Sí, pero eran guaguaguas todos. Los guaguaguas, sí. Los guaguaguas en el momento porque ahí comíamos purina. Comíamos purina un 8 de mayo todito. Encabezado por Fría Fría. Ogando. También estaba Fico de ahí de Herrera. Muchachos de Herrera. Luis Wilfredo Binet. Binet. Los muchachos de Herrera. Ojo con esto que Herrera también fue una fuente porque ah, pero espérate que nosotros no inventamos otra vaina, Gato. Acuérdate. La unidad de satélite. La unidad de satélite. Sí. Eso hay que dividirlo por partes. Vámonos primero con la unidad de rescate. Se acuerda, Olivar, del delegado Moñú que los pelos se le gobernaba que decía háblame de los satélites. Háblame de los satélites. Oye, una vez entonces para seguir con la brigada de rescate Binet Binet quién más Binet y coño diablo se le van a a Mauricio Dionisio Vladimir Espinal Vladimir Espinal sí Freyjón Freyjón Mercedes Junior Toribio Junior Toribio que haría Junior el Pony ahora cantante el cantante aunque la gente no lo crea aunque la gente no lo crea pero estaba ahí en esa unidad de rescate bueno voy a hacer esta anécdota por él rápida y corta de manera corta en una reunión que tuvimos como en casa de Bantro y dijo oye para que tú veas cómo son las cosas de cantar plenas en la Cruz Roja y hacer corito mira donde yo he llegado y eso empezó en la Cruz Roja eso dijo él eso es así yo me acuerdo que Junior siempre lo que cantaba ahí en la plena pero oye es que hay un tema entonces es que esa brigada también tiene su inicio ahí más fuerte ¿verdad? obviamente porque no te olvides de tu compadre Edis Rafael Matos Molina mi compadre y hermano que también tiene su historia que estoy esperándolo ya hablamos con él y se me hagan yo hasta me reuní con él Edwin yo hasta me reuní con él en casa de Fuara bueno nos reunimos y le dijimos que lo suspendí que lo suspendí es importante ¿por qué tú lo suspendiste Olívar? porque el día que cuando me hicieron director de socorro él llegó como con cinco cervezas o seis cervezas le aplicamos la sanción de una vez porque algo nosotros siempre mantuvimos fue la disciplina claro claro que también que con todo y su vaina que no hay que entrar en detalle porque toditos la conocemos y la sabemos Mato también transformó hizo hizo su grande aporte ¿entiendes? bueno Olivares si la persona que no lo conoce Mato se ve en mucho problema usando la cosa de la fábrica para arreglar los botes y toda esa cosa allá hubo una vez una semana santa que esos botes parecían de Miami sí eso no se puede quitar Mato también no apuntó apuntó bastante claro con eso no le estoy quitando él me pidió que dijera lo siguiente en el aire yo dije yo te esperan pero voy a este toquecito ya era la creación que fue el FOBAP que nadie sabe es que el FOBAP fue posible gracias a mi patito en que Sergio Vargas por historia y mi persona yo dije buscan comida le demuestro la comida que acuérdate acuérdate una cosa acuérdate una cosa también y importante o sea la Cruz Roja ha tenido mucha etapa mucha como Cruz Roja verdad hablando mucha etapa donde eh buena como le puedan llamar pero hay un proceso que tuvo la Cruz Roja importantísimo porque la Cruz Roja en un momento perdió 28 personas de repente que eran eh el caso de los famosos 28 y esos 28 tú lo podías multiplicar por 5 por 10 cada uno o que tenían su liderazgo personal ¿qué pasa? eso fue un gran vacío para la siguiente generación de la Cruz Roja entonces cuando entran ustedes de la Cruz Roja y comienzan a multiplicarse en personal y calidad porque un ejemplo no hemos mencionado a a Marco Pagán pero quizás no lo ha mencionado nadie a Marco Pagán porque Pagán quizás no tuvo la visión más allá de lo que de lo que de lo que hizo y no creo que nada más que lo que más importante que hizo fue un servicio obligatorio voluntario o sea si ellos son voluntarios pues es obligatorio pero luego cuando entres a otra gran camada tuvieron la obligación de multiplicar el conocimiento y hoy por hoy luego todas las otras generaciones que siguieron comenzaron en esa base que la establecieron ustedes no fue más nadie el que diga que que hizo otro legado va hablando porque a quienes multiplicaron Ogando fue un grupete de gente que todavía hoy están ahí gestionando hay muchos de ellos hay otros que están fuera ahí pero también pero si tú si tú buscas el el formato si tú buscas el manual si tú buscas lo que tú quieras buscar nadie se inventó nada de ahora que no me vengan a mí que son ideas de ahora que no la puedan aplicar o que no la estén usando es otra cosa entonces es muy cierto es muy cierto eso porque yo estoy escuchando ahora en este momento y lo veo muy bien que tienen la unidad de emergencia médica que yo que lo veo muy bien y excelente que la tienen y todas las cosas pero eso tiene su origen bien entonces un ejemplo yo me acuerdo que para ustedes dejar que un brigadista se montara en una ambulancia tenía que haber pasado por varias etapas entonces ahí yo creo que tuvo esa gran transformación en la Cruz Roja que no no creo que sea la misma hoy en día sino y no por nada malo sino porque también si tú buscas los recursos de hoy señores nosotros manejábamos el país con una ambulancia y tú lo sabes sí sí es muy diferente por eso que digo no se está poniendo un tiempo al lado del otro es simplemente qué se hicieron en cada etapas y no estamos hablando tampoco de entonces todo lo que otros cursos más allá de los mismos de la Cruz Roja los temas de administración para desastre los cursos de CPI los cursos de evaluación de daño que ya fue otra etapa también y el modernismo que le metimos a socorro porque yo me acuerdo como ahora que la primera computadora que entró allá la tuvimos nosotros en socorro ya ahí comenzó el modernismo que no lo teníamos o Gando manejaba eso pero existían la competencia de los murales yo no sé si recuerdas eso que teníamos unos murales grandes de la escuela de socorro que se ponían había un boletín informativo por cierto que Mato era la persona Mato fue el creador del periódico del socorrismo no yo tengo uno en digital que me lo mandó el doctor Cornelio Rodríguez que tenía uno guardado y fue creación de Mato de Rafael Mato Molina ese boletín informativo si esas son de las cosas que innovan que son parte de la historia y es lo que te digo que no podemos tapar el sol con un dedo son cosas irrealidades y te puedo decir un ejemplo también y el curso del primer auxilio para niños si la doctora la doctora Bianca Martínez y creo que Misael también participó en ese diseño si si fue con un manual de la cruroja colombiana y se aplatanó un poquito allá solamente lamentablemente se pudo dar un solo curso y la guía de bolsillo del curso primer auxilio que hoy quizás son las famosas aplicaciones electrónicas exacto eso también pero no deje tampoco cuando se hacían la que iba a valver de los diferentes sitios para diferentes sitios de movida que se iban en la noche ahí te iba a decir ahora hoy en día que se iban a los sitios de bebida darle la información sobre los cursos de primer auxilio no solamente eso no solamente eso sino hoy en día yo estaba en una reunión no hace mucho y me estaban hablando del gran invento de las preposiciones de las ambulancias con el sistema 911 pero un momentico nosotros en la Cruz Roja nos inventamos sacar una ambulancia a la lira al malecón los fines de semana la Cruz Roja se inventó la Cruz Roja de la carretera que era otro programa de las ambulancias en la carretera pero más allá nosotros nos inventamos acuérdate la bicicleta la bicicleta del personal en el mirador también muy cierto estamos hablando de programas que hoy en día no existen ojo con eso estamos hablando de años atrás años atrás en vez de ir evolucionando hemos ido quitando cosas entonces bueno no existen y no es que no deberían existir estamos hablando cosas que deberían de estarse haciendo nosotros acuérdate cuando nosotros íbamos a colegio a la conferencia muy cierto muy cierto muy cierto entonces y después de eso también acuérdate los procesos también de que los socorritas tenían un radio y se activaban hay pero no ha hablado de eso tú olivares que son los famosos sierra explica la persona que eran los sierras los sierras acuérdate que fue un equipo de los muchachos que tenían cierto preparación que tenían una comunicación ya por radio y cuando teníamos cualquier emergencia eran activados y ese era el primer respondedor o el primer respondiente al que hoy llaman los primeros respondedores que estaban en escena en lo que llegaban las unidades que yo recuerdo muy bien y y eh también parte de la historia acuérdate que los pacientes que se que nosotros mandábamos en una ambulancia para el Darío Contreras no lo querían atender en el Darío Contreras porque ustedes lo mandaban hasta con férulo inflable y movilizaciones de cuello férulo inflable de todo equipo de última generación en esta época que ya manejábamos en aquello entonces y que y que casi siempre la cortaban con tijera allí y siempre siempre faltaban férula inflable porque estaban dañadas todas estaban dañadas todas el ferno que que hoy 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 mucha gente que ferno que todito ustedes eran inductores de soporte básico de vida y avanzado y de BTLS preocupación vital era la preparación del personal totalmente número número uno en esa época de la dirección de Edwin Olivares los cursos eran uno detrás de otro y siempre había una actividad siempre siempre y obviamente también el tema de mantener constantemente el el aumentando el personal siempre buscando personal nuevo personal de universidades personal profesional y manteníamos un servicio permanente en la Cruz Roja que eso también era y vuelvo y te repito con una sola ambulancia cubríamos el país que eso que hoy en día sobran ambulancias sobran y pero no tienen el personal que había tal vez en esa época que estábamos no yo bueno no quiero comparar no quiero comparar no quiero comparar pero si te voy a decir lo que le dije al mismo presidente de la Cruz Roja si hay una máxima autoridad a ese se lo dije recientemente la Cruz Dominicana tiene que reencontrarse consigo misma porque la Cruz Roja que no es socorro y una gota de sangre no es todo menos una Cruz Roja porque la Cruz Roja en el mundo entero nació en el socorrismo en Solferino cuando la guerra o sea si usted no es eso olvídese que será otra cosa menos Cruz Roja si no tienen voluntario andando allí en el medio es que si no y no solamente voluntario sino si no tiene socorrita porque esto se nació en una guerra en el socorrismo entonces usted puede hacer lo que usted quiera pero si no es si no tiene si no tiene eso no es Cruz Roja pues llámate como tú quieras pero como tú me vas a decir a mí el día 8 de mayo no hay una campaña de la banderita con la Cruz Roja papá y no es que no es que estemos pensando atrás sino te estoy diciendo lo que es Cruz Roja porque su origen lo dice claro claro si se pone si se contrapone la cantidad X dinero podremos decir de ahora con la anterior y vemos las actividades de los años anteriores entonces tú dices pero aquí hay un desbalance total debería haber más de lo que existía antes entonces y oye y Sergio salió de la mano de nosotros sí él llegó en los tiempos que fue tú siendo director de Socorro se dio sale de la mano de nosotros entonces quiere decir que hasta la fecha nosotros fuimos formando y desarrollando líderes de ahí entonces pero como te digo y siguiendo con el mismo tema de la historia transformamos también el tema de que la profesionalidad del personal eso tuvo que ver mucho hoy en día yo quizá eh me puede equivocar pero si hacemos un balance estamos hablando que de de la generación de ustedes y la generación hay ochenta o noventa por ciento son hoy profesionales o son gente que están en tema de bien que no que no han que y te lo puedo asegurar que tienen que tienen que muchos tienen que valerle ahí a que tuvieron en la mano de ustedes o sea y eso tiene que ver eh total yo te puedo decir un ejemplo o sea Polanquito hay temas personales de Polanquito que yo manejo que si Polanquito no había caído en la mano de 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 un García yogando de uno de ustedes Polanquito no fuera hoy eh la persona que es de ejemplo ¿me entiendes? entonces en las entrevistas muchos de ellos han dicho así al igual que también con Papito hay muchos que le agradecen esa parte Robert Almonte se lo dijo claro si si Wilfredo no me hubiese a mí captado yo hubiese estado preso muerto porque por donde yo vivía casi la gran mayoría de mi edad están presos o muertos que ese es otro grupo que hay que mencionar en su momento a Robert a Roby que también fueron parte de crucial de la Cruz Roja yo cuando comenzaban hablar con ustedes mencioné lo de Alejandro Valverde mira todavía todavía te puedo asegurar que todavía la trayectoria de Alejandro Valverde no ha sido dimensionada al nivel que de verdad en la Cruz Dominicana y te voy a decir por qué y es sencillo primero Alejandro comenzó de abajo como hoy me acuerdo Alejandro aparte de de todo se formó un Cruz Rojita 100% Alejandro recibió todo tipo de de invitación para que dejara la Cruz Roja Dominicana y se fuera a trabajar al extranjero con la Cruz Roja y nunca la dejó pero siempre se quedó allá siempre se quedó ahí aguantó todo lo que aguantó nunca quiso un cargo directivo y todo esto se lo ofrecieron y Alejandro fue el propulsor de empezar a impulsar el tema de cambio de ley pero Alejandro no creo que exista un dominicano que sepa más de la Cruz Roja Dominicana que Alejandro Valverde y que sepa más del 6CF y de todo tema de federación que Alejandro Valverde la Cruz Roja se perdió de tener un presidente de la Cruz Roja Dominicana que fuera Cruz Rojita 100% y ese debió ser Alejandro Valverde porque ninguno hasta el día de hoy ha sido Cruz Rojita 100% ocuparon posición por situaciones del momento porque desde Sarmiento para acá que quizás pudimos conocer ni Sarmiento era Cruz Rojita 100% porque la Cruz de San Cristóbal ni por ahí pasaba miraba la cara para no mirar al frente pero Alejandro Valverde no perdimos o se perdió el país de tener quizás el mejor presidente que puede tener la Cruz Roja porque nadie le puede hacer un cuento a Alejandro y además fue un tipo que transformó la Cruz Roja transformó la institución y transformó personal e impactó en la vida de muchos porque hoy hay muchos profesionales del área de medicina gracias a Alejandro Valverde que él no fue médico oíste que él no fue médico se entiende entonces eso y quien hablaba sobre la historia de la Cruz Roja que la salía contra la historia de la Cruz Roja que hablaba de esto que agarró a Pérez Riché que tuvo en la escuela de vaina humanitaria de la fuerza armada de la mano de Alejandro que agarró a Aníbal y lo agarró para Alejandro y que todavía están ahí todavía están hablando de derecho internacional humanitario entiende entonces por las circunstancias que fueran quizá para el bien de Alejandro dejó la Cruz Roja y se fue con su ya su bella familia creada y se fue a vivir fuera pero se perdió la Cruz Roja de esa persona que en la entrevista que escuché ahí se quedó corto Alejandro si si yo estoy tratando de sacar otra nueva entrevista con él que se quedó corto es que es difícil porque mira un ejemplo hablando uno va pensando en vaina mía me acordé de tal cosa antes igual te puedo decir de Miguel de la Rosa Miguel de la Rosa es el responsable de que la Cruz haya mantenido su vida y su disciplina 100% un tipo que quizás por circunstancia del momento a uno le caía bien a otro le caía mal pero mantuvo el equilibrio de la disciplina si olivar es sacarte a ti del contexto de esa historia también no es correcto yo fui un tipo que me la guste sí pero también apoyaste mucho de esos muchachitos guau guau que tú dices que tú dices como todos esos muchachos que estuvieron ahí en la unidad de rescate que muchos de ellos son personas de bien mira que pasa y eso todavía al día de hoy yo lo sigo haciendo yo alguna vez tuvimos con tronazo que tú contigo olivar esa gente y tú me decías aldrin hay gente que tienen que estar que cargan la cubeta yo sé como tú eres cada quien tiene y nunca lo entendí después fue que entendí es la verdad lo que decía olivar pero ven acá yo te voy a hacer una pregunta si no fuera por uno donde tuviera Rubén Díaz no entramos en detalle no exacto pero mira otro caso que tuvo contigo y que tú siempre le diste mucho soporte a Camilo Lelio Gando te recuerdas entonces claro Camilito o sea tú buscas pero hay un tema que hay que empujar tú no sabes mañana quién va a empujar o no tuyo exacto entonces aparte de eso son gente que han hecho sus grandes aportes o sea sin tú quitar porque cuando tú miras para atrás y tienes un tipo de eso ya tú sabes que tienes que seguir para adelante entonces pero el truco de esto es siempre hacer lo mejor no hay otro truco no hay otro truco y hay que dejar legado eso sí que es lo que es lo que yo ya yo me sorprendí los otros días y a veces uno no quiere hablar de la institución que hay que está claro que es la institución madre de nosotros la matriz claro que sí claro y a veces tú decís y que tú ves y que en un periódico y que para el puerto de socorro y que están por concurso y yo mierda y es que no hay ni una gente va a poner de una vez ahí o sea la cuesta arriba es muy cuesta arriba pero quizá quizá el modernismo te lleva a que sea así ¿entiendes? podría ser pero también podríamos decir que las personas de allí dentro han entendido que todo el que está afuera es como su enemigo y hoy sin quererlo estos podcast lo que están haciendo si fueran inteligentes cogieran toda la información que se está dando aquí para crear la historia de ayer mira te digo algo porque yo le dije yo estuve en una reunión no hace mucho como te mencioné yo mencioné muchas cosas y le expliqué dije cosas que quizá ellos estaban haciendo o que desconocían en el momento que yo la viví y estuve ahí pero obviamente hay gente buenísima en la cruz dominicana actualmente te encuentras un Jalecicatillo excelente profesional Álvaro que es un muchacho que está en socorro ahora mismo con muchas intenciones pero obviamente son generaciones que tuvieron y son vacíos en el camino o o la historia se la cambiaron en el camino entienden porque pero no no voy a profundizar porque no conozco no conozco mucho pero si podemos decir que si el que agarra los podcast que tú has hecho ahí que ustedes han hecho tú y Jogando y todos los muchachos ahí y quiere hacer una buena gestión de lo que sea nada más tiene que escucharlo tan sencillo como eso 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 mismo exactamente aquí nadie se inventó nada entiende ahora yo no sé si nosotros inventamos pero en la época nosotros no había copypay era muy difícil era muy difícil yo no sé si inventamos pero yo me acuerdo cuando ustedes tenían que escribir en un papelógrafo era muy difícil o tenían o tenían que hacer una ramillilla para ponerla en una transparencia o sea eso eso no es agarrar copia y pegar para que lo sepa entonces pero un ejemplo y yo te voy a decir una cosa y tú me vas a hablar a mí de la historia cuando ustedes tenían que manejar un curso en la mañana un curso en la tarde y un curso en la noche y voluntario voluntario y te voy a decir una cosa y donde ustedes dejan a Luis Osoria de Villa Altagracia otro tipo otro para entrevistar claro que sí yo me he comunicado con él le escribí por Facebook no me ha respondido pero ojalá cuando oiga esto yo creo que te va a hacer el número de él yo te paso el número de WhatsApp de él sí porque son gente que han tenido claro que sí ese yo quiero entrevistarlo también porque es un ejemplo de vida también este muchachito vino de Villa Altagracia cogiendo bola a hacer un curso con ustedes aquí oh Dios mío óyelo ahí cogiendo bola y se pasaba el fin de semana atento a lo que picara con ustedes para ver si le dábamos el pasaje para que se fuera el lunes el domingo para Villa y hoy lo veo dando conferencias de algunos temas que él maneja muy bien hoy es un profesional de la psicología trabaja en el Ministerio de Salud Pública en la unidad de gestión de riego encargado de gestión de riego del Ministerio de Salud Pública o sea y mira dónde tuvo su comienzo y así tú te tú te va a encontrar muchos muchachos que está la historia está ahí y que hicieron hicieron Eduard Aibal vamos a poner Eduard Aibal Eduard Aibal otro que salió de la mano de igual el grupo ahí jereciando hoy en el sistema 911 junto con Misael exactamente son gente y y Monchi Reyes Monchi Ramón Reyes Ramón Reyes Monchi un profesional de la medicina que también sale de ahí pero así tú te encuentras Alejandro Valle dígalo duro tú estás entendiendo y todos esos muchachos tuvieron su momento y fue dentro del proceso de nosotros y yo por eso yo siempre me digo bueno nosotros hicimos nunca he dicho que he sido yo porque solo yo no lo iba a hacer pero sí rodeado del mejor equipo que puede haberse rodeado en cualquier momento cualquiera eso debe eso ese lujo me lo doy yo por encima de todos los directores de socorro que pasaron por ahí que yo estuve rodeado de los mejores en el momento y al día de hoy también son todavía son de los mejores al día de hoy y existe todavía o no existirá ahí están las pruebas ahí están los legales no, no porque es que no no estamos inventando nada ahí están los resultados están ahí es un tema de resultados tú puedes decir lo que tú quieras obviamente llegó un momento de conflicto interno que no estaban bajo el control ni de ustedes ni de mí ni de ninguna otra sino en circunstancia del momento que la vida hay que jugársela a uno quizá le va a salir bien a otro le va a salir mal cuando yo salgo de la Cruz Roja yo salí de la Cruz Roja en dos ocasiones la primera fue con Agustín Encarnación Montero me canceló duró unos días luego me reintegró y luego cuando renuncio con la doctora Belial que es la vecina ella se reúne conmigo ella está ahí pueden hablarla todavía está en vida y esa esa gran señora que también tiene que ser reconocida en la Cruz Roja estoy tratando de localizarla para una entrevista también yo me reúno con ella y ella no quería hacerte el cargo si yo no era el subdirector de ella ni siquiera el director del socorro no el subdirector yo no doctora yo tengo una situación porque yo enfrenté en una discusión a Sarmiento y se lo dije de hecho Alejandro Valverde que está ahí sabe lo que yo le dije porque fue alante de Alejandro que venía en defensa de que yo no sé si tú estabas en el grupo porque yo sé que yo había sancionado un grupo no me recuerdo de esa y Alejandro me dice mira esto por esto que Sarmiento está pidiendo tu cabeza y yo vamos a Sarmiento y yo enfrente a Sarmiento de frente y le dije en mi posición que todavía hoy si se tengo que repetirse se las repito o sea Sarmiento para mí nunca tuvo ningún respeto como Cruz Roja como presidente Cruz Roja porque viviendo frente a frente a la Cruz Roja de San Cristóbal nunca miraba para el frente y ahí está Merete que te lo puede decir y está Juver y Corporal la Cruz de San Cristóbal también merece un programa nada más de la Cruz de San Cristóbal la Cruz de San Cristóbal se convirtió en la cuna más grande de salvavidas del país sí eso y un bastión fuerte también en emergencia médica porque hubo muchas personas ahí claro eso es un tema interesante y mira qué bueno que tocamos hablamos de los pueblos porque también nada más a veces nos centramos como en nivel central pero podemos hablar aquí de los pueblos la romana también tuvo su la romana con el doctor Joaquín Juan José porque cuéntate la Cruz Roja tuvo en su momento y la dirección de socorro más que todo quitábamos los presidentes a nivel nacional eso no tiene más sí para qué yo creo que por eso fue parte de la de la disminución tú me entiendes porque eso fue y eso es lo que eso es lo que se ve un déficit a nivel del interior que después nosotros yo me acuerdo íbamos al interior hace la Cruz Roja a nivel nacional la movimos Barahona Barahona que que estaba en 15 sí que era otro bastión para el sur profundo bueno de ahí salió este muchacho el doctor el doctor Cornelio Rodríguez la esposa y toda esa gente y Cornelio o sea todo eso y la Cruz de San Pedro Macorí también otro con el doctor Blas Gutiérrez eso lo hicimos en la gestión nuestra y así sucesivamente y güey con Chachi Mesa ya Santiago que siempre se ha manejado independiente hasta el día de hoy con mi hermano Ignacio allá Santiago en la época de nosotros ya el doctor de bares de bares el profesor de bares el periodista muy amigo nuestro tuvimos una afinación e hicimos el segundo que nos ha hecho más el segundo encuentro nacional de socorrimo del país lo hicimos nosotros sí me recuerdo de ese me recuerdo de ese muy cierto un módulo de clase y me acuerdo como ahora que comenzamos con 1300 pesos y un saco de arroz que nos dio el doctor y cuando el doctor Abelial vio la grandeza de la vaina entonces empezó a buscar vaina 1300 pesos y un saco de arroz y ahora se reúnen en hoteles y todas esas cosas y dormían en la casa de campaña y en ese encuentro esos tres días los llevaban a la piscina olímpica a la caleta acuérdate que también los viajes de la caleta sí sí y mira otra vez te estoy diciendo que la historia es grande te voy a hacer una anécdota ahí de Semana Santa Semana Santa de esta Semana Santa de ahora en Semana Santa de ahora nosotros hicimos como Centro de Operaciones de Emergencia un lanzamiento como hacemos todos los años y lo hicimos esta vez del peaje de las Américas coincidió que la Cruz Roja tenía también un programa con la Z 101 ese día en la estación que está ahí de ellos entonces yo tuve una pequeña un pequeño cruce de palabra con la persona que estaba organizando el evento de la Cruz Roja con el tema del parqueo yo digo mira es que yo no te estoy pidiendo prestado ese parqueo es del gobierno es de Obras Públicas y ahí Obras Públicas va a hacer el lanzamiento con el COE desde aquí entonces empezamos en detalle ahí yo te voy a hacer una pregunta y tú sabes algo de ese local de la Cruz Roja ¿por qué está ahí ese local? eh ah ahora yo digo yo ahora siéntate para que te escuchen la Cruz Roja tenía un camión grande que le decían que él indestructible que cogió fuego una semana santa iba Gerardo Valle Gerardo Ramón Valle Álvarez en el camión yo estaba trabajando en en los bomberos del aeropuerto para esa semana santa y yo fui a atender esa emergencia Exactamente Oye que coincidencia que hay para que vean si es cierto cogió fuego ahí en la en la misma cadena en el peaje en la derecha el peaje ahí mismo sí ahí mismo y luego entonces el cajón de atrás se quedó como el comité de ahí sí ah pero verdad sí ellos dejaron todo ahí sí ya quedó inservible pero entonces el comité el puesto de emergencia de socorro fue el cajón de la hasta que se construyó ese peaje entonces decidieron dar ese local a la Cruz Roja ahí esa victoria a ese local que un dato importante obviamente mucho antes que yo que cuando hablé ahorita de los temas de la Cruz en la carretera el primer puesto de socorro de carretera estaba en la salida del aeropuerto que estaba ahí en la salida del aeropuerto abajo donde está el elevado ahí había como una casetica que se hacían servicio ahí todos los fines de semana daban dos pesos de dieta y tú hacías el servicio ahí le daba 25 a un señor de al frente que cocinaba y esa era tu comida el fin de semana que eso fue un proyecto de la liga de sociedad de Cruz Roja lo hoy llamado federación en ese momento pero ese puesto de socorro como estaba hablando ahí nació ahí con ese accidente cuando ese camión se quemó que tú atendiste como bombero del aeropuerto que esa es otra vida tuya que tú eras bombero en el aeropuerto bombero aeronáutico bueno Stalin Polanco estaba ahí también y algunos cuantos de la defensa también como Luis Arias Carlos Mañaná siempre hemos sido un suplidor de bomberos Carlos Mañaná que también era del comité 14 oíste bueno eso yo no lo sabía ahora ahora alguien lo rectifica Carlos Mañaná igual que Luis Arias igual que Franklin Gómez son de un que luego eran la BPA Brigada de Primeros Auxilios pero todo ello incluyendo el doctor Gómez sale de el doctor Gómez sale de la mano Frank Guillén pero todo esto eran del comité de la juventud de Cristo Rey entonces luego ellos forman esa brigada que se llama BPA creo que todavía debe existir aunque sea en la mente de ellos era Brigada de Primeros Auxilios Carlos Mañaná y yo somos promoción de un curso de operaciones élitáticas me acuerdo como ahora pero también es un gran profesional que también salió tuvo un híbrido porque también tuvo la defensa civil igual que yo que luego en el 98 llegó la defensa civil a raíz del huracán George específicamente pero eso será otro programa si si porque con el relajito llevamos una hora veinte si porque esta es la primera de de varias porque no de lo que sea porque hay que hablar de eso hay que hablar de victoria y hay que hablar también de victoria como nacen los diferentes temas el caso olivares edwin olivares es totalmente atípico es decir vamos a hablar de cruz roja dc defensa civil y coge ya ahí tienen que hacerse tres etapas que muy poco han logrado ese ese dominio total como 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 tú olivares eso 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 viene de la cruz roja todo eso eso nació ahí esta primera etapa es de la yo me acuerdo que el el delegado jurek jeppe un alemán él me dijo a mí olivares siempre escríbeme y voy a estar siempre pendiente de ti de hecho el año hace como cuatro años yo lo invité aquí a república dominicana porque tú vas a llegar lejos en estos temas porque tú siempre estás empujando gente y que se responda y que se responda yo bueno hermano que es lo que estábamos hablando ahorita es que ahí es que está el tema o sea tú no sabes cuándo quién te va a ayudar tú tienes que impulsar todo el mundo entonces claro pero un ejemplo nada más de cruz roja es una historia grande porque mira un ejemplo hoy tú sabes las veces que yo jugué pelota en la cruz roja ande yo aprendería a montar bicicleta siendo un carajito y la tal viajera de tierra a mí no hay quien me lo explique yo conozco bien lo que hay ahí para que lo sepa bueno olivar yo de mi parte quiero agradecerte si no te lo han dicho ya otras personas agradecerte todo lo que tú has hecho por tantas personas que seguro irán esta entrevista y como le dije a polanco alex polanco que estamos en un grupo y le mostré a través de una foto mira quién estoy entrevistando y simplemente dijo mi papá así será mucho es que el agradecimiento tiene que ser mutuo tú sabes por qué porque yo estoy seguro yo quizás todavía no llegué a donde yo quiero llegar pero estoy seguro que quizás yo no tuviera la posición de vida no de puerto no de vida que yo pudiera estar hoy sin el apoyo de cada uno de cada uno de todos de todos ustedes que han sido pieza fundamental en todo el desarrollo de lo que yo he hecho en mi vida porque no solamente un tema de trabajo por ejemplo con Jogando me une en temas personal tema de vida tema de todo con cada uno de ustedes me une cada uno tiene su historia que quizás no sepa contarla por post cap pero indiscutiblemente el agradecimiento tiene ese en mutuo porque vuelvo y te repito si uno no se rodea de todos de ustedes uno no llega y la diferencia está en que nada más hay que mirar para los otros lados nada más hay que mirar para los otros lados les digo mucha gente pero vean acá y obviamente todavía hoy yo tengo gente que yo lo llamo y yo dime qué hago en este momento qué hago en este caso porque yo consulto cada rato a Miguel de la Rosa a Atahualpa los consultos a mi mismo compadre a veces y gracias a Dios está afuera no está aquí pero a 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 durante el huracán lo tenía al lado entiendo o sea y estoy por seguro que si he hecho alguna cosa bien ha sido rodearme de todos de ustedes gracias olivar gracias y eso lo ha dicho y lo mantengo así recíprocamente mi agradecimiento por eso y no quiero acabar esta entrevista que ya debo casi acabando gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.